Hola, ¿cómo estás? Si no me conoces, mi nombre es Janet. Y hoy estamos celebrando los 1,500 suscriptores de este canal. Entonces, quiero darte las gracias por ser parte de esta linda familia y por tu apoyo incondicional. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!